Gracias, presidente. El día de hoy venimos a presentar una iniciativa a nombre de propio y del diputado Jorge Espadas y por supuesto haciendo la invitación a quienes gusten sumarse a un tema que me parece no solamente necesario, sino también de prioridad y además un tema que es noble y que va a estar en la discusión en los próximos días. La iniciativa que presentamos hoy es un proyecto de decreto por el cual se expide la Ley General de Prestaciones Económicas y de Seguridad Social para los elementos de los cuerpos de seguridad pública en los municipios. Quiero dar algunos antecedentes. Con la reforma constitucional que se hizo en materia de justicia penal y de seguridad pública en el año del 2008 a la fracción 13 del apartado B del artículo 123 constitucional, ahí se determinó que en caso, para el caso de los policías, se determinó que en caso de incumplir con las leyes que establezcan las reglas de permanencia o al incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, los agentes del Ministerio Público, los peritos, los miembros de instituciones de seguridad policial, estatal o federal, o los del Distrito Federal en ese momento, los miembros de seguridad de las instituciones a nivel municipal, en una relación laboral con ese patrón que es el Estado, llámese municipio, llámese Estado o llámese federación, se estableció puntualmente que al ser removidos no tendrían derecho a la reinstalación. Esto es que al darse un juicio de carácter laboral, pero con un régimen especial, si un policía era removido, iba a un juicio, lo ganaba, de cualquier forma, de acuerdo a este texto constitucional, no puede ser reinstalado. Sin embargo, se estableció la garantía de que pudiera ser indemnizado por el Estado, no reinstalado. Y en ese sentido, se han venido dando a lo largo de estos años una serie de situaciones donde el elemento del policía municipal está sujeto a los acuerdos del ayuntamiento o de la autoridad de la que dependa para efecto de hacer valer sus prestaciones laborales, para efecto de hacer valer el derecho a una indemnización o para efecto de tener el acceso a la seguridad social. Muchas de estas disposiciones terminan siendo por acuerdo del ayuntamiento y no hay una ley que establezca de manera clara y formal los derechos y prestaciones sociales de los elementos de las corporaciones de seguridad pública. La Corte ha determinado que la naturaleza entre un elemento y el Estado es de carácter laboral, pero también administrativa. Es por ello que muchos de estos juicios terminan llevándose a cabo en los tribunales contenciosos administrativos. Sin embargo, insisto, queda al arbitrio y queda a criterios durante el juicio en qué término se le va a dar esa liquidación o esa indemnización. Sin embargo, no hay una ley que les pueda regular y garantizar sus prestaciones sociales. Este es el motivo que hoy nos trae aquí, a presentar una propuesta de reforma para crear esta ley de prestaciones de seguridad social y de prestaciones económicas para los elementos de los cuerpos de seguridad pública a nivel municipal. Lo que buscamos con esta ley, con esta propuesta, es primero, pues darle ese marco jurídico de prestaciones económicas y de seguridad social a los elementos de los cuerpos de seguridad pública. Buscamos también dejar clara cuál es la relación de carácter administrativo entre las instituciones de seguridad pública y los elementos de policía. La remuneración a que tendrán derecho de carácter ordinario, pero también aquellas remuneraciones de carácter extraordinario o privilegios que pudieran tener. También se establece los derechos y obligaciones, por supuesto, de los elementos de seguridad pública, es decir, de los policías, y también los derechos y obligaciones de las instituciones de seguridad pública. Esta ley también busca generar un marco legal que pueda alentar el profesionalismo en las corporaciones de seguridad pública. En suma, esto es lo que propone esta ley general, por la cual se presentan las prestaciones económicas y de seguridad social para los elementos de seguridad pública. Hoy estamos ya en discusión en seno de comisiones respecto al dictamen que tiene que ver con la Guardia Nacional, y seguramente estaremos en discusión aquí en el Pleno en próximos días con este tema. Pero creo que más allá del debate que tiene que ver el tema de la Ciudad Nacional, tiene que ir acompañado de la estrategia de atender el origen. Y el origen del problema, se ha dicho, es que los municipios o las instituciones de seguridad pública municipal se han visto vulneradas y se han visto muchas veces intervenidas por el crimen organizado, y es un imperativo atender la situación de los cuerpos de seguridad pública a nivel municipal. Gracias por su atención, gracias, presidente, y invitando a sumarse a este tema que me parece de primera relevancia para el país. Gracias, presidente.